Te tiré en tus ojos Como en el mar Sin saber que eran tan profundos Descubrí otro mundo Me asomé a tu boca sin sospechar Que tus besos me iban a cambiar La vida en un segundo Te seguí Porque vi tanta vida en ti Tan segura que decidí Probarte toda Sabes, hay lluvia fresca Sabes, hay hierba buena Sabes, arriesgo cuando besas Sabes, cuánto me llenas Sabes, dónde me llevas Sabes, más de la cuenta Sabes, cómo juego yo Y juegas Me cosí en tu pecho como hoja Me hice aguja para poder bordar Mis sueños en los tuyos Me asomé a tu boca sin sospechar Que tus besos me iban a cambiar La vida en un segundo Te seguí Porque vi tanta vida en ti Tan segura que decidí Probarte toda Sabes, hay lluvia fresca Sabes, hay hierba buena Sabes, arriesgo cuando besas Sabes, cuánto me llenas Sabes, dónde me llevas Sabes, más de la cuenta Sabes, cómo juego yo Y juegas Cada noche con tu amor Es un viaje al paraíso Donde no hay nada prohibido Donde siento que soy yo Donde entrego el corazón Contigo RUIZ RUIZ DI LO LUIS Un salto, un salto Sabes, hay lluvia fresca Sabes, hay hierbabuena Sabes, arriesgo cuando besas Cuando me besas Sabes, cuando me llenas Sabes, dónde me llevas Sabes, hazte la cuenta Sabes, cómo puedo yo y juegas Sabes, cómo puedo yo